Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad pues me recuerdo desde acá desde la ciudad de Orlando, Florida aquí estoy en el parque de versiones que se llama Universal pero más que todo me recuerdo es para desearles a ustedes una feliz navidad que ya pasó y para desearles también un feliz fin de año pues que ya está próximo, ¿no? hoy es 26 de diciembre creo, no estoy muy seguro porque uno cuando viaja pues pierde la noción del tiempo así que ya saben aquí estoy deseándoles pues un feliz fin de año, una feliz navidad también quiero decirles que pues los videos acerca de Android, tecnología y todas las cosas vendrán pues a partir del 6 de enero que ya esté nuevamente en Colombia ahora pues me encuentro acá en Estados Unidos de vacaciones y pues la verdad quería agradecerles por todo el apoyo también que me brindaron este año fue un año bastante bueno para el canal porque pues gracias al apoyo de ustedes el canal pues ha crecido, ya tenemos 600 mil suscriptores la verdad que eso se les agradece de corazón porque sin ustedes obviamente Japitec no existiría ni yo me motivaría ni diariamente para seguir con con el canal y estar subiendo videos constantemente pues para ustedes espero que sigan con su apoyo en el 2016 los quiero de gratis, ya saben siempre los quiero aunque también soy consciente que muchas veces no puedo responder los mensajes que me mandan porque son demasiados trato de responder algunos y así pues cuando tengo tiempo trato de responder algunos para responderles a ustedes para darles la cara porque ustedes son la sangre de esta comunidad así que muchas gracias por todo otra vez les reitero feliz navidad feliz año nuevo por si de pronto no alcanzo a hacer un video de año nuevo y una vez se los deseo y gracias por todo la verdad así que ya saben Japitec acá siempre presente de vacaciones y muy pronto volveré con los videos que pues siempre estamos acostumbrados a subir al canal de pronto el nuevo año traiga mejoras y nuevas cosas pues para ustedes así que los quiero mucho feliz navidad y feliz año hasta la próxima gracias gracias